El compositor y pianista Gustavo Castenade, bienvenido. No para de recibir premios. ¡Qué divino! Ya dos Grammys latinos y bueno, y además el reconocimiento mundial, ¿no? Es un placer y un honor que estés aquí. Un placer para mí, gracias por tenerme acá. Y nada, un placer volver a Uruguay después de tanto tiempo con esta pandemia que ya no se aguanta más. Y bueno, es como que está empezando a abrir un poquito, ¿no? Esperemos. Estamos con la luz. Por favor. Y ahora Ciudadano Ilustre en nuestro país. Dentro de un rato. Dentro de un rato. Sí, fue un medio sorpresa eso. Está buenísimo. Y sí, vamos a hacer los dos con Vicky Barranguet también. Y nada, buenísimo. Gracias. Bien merecido. Claro. ¿Cómo se toman estos premios? Son una caricia al alma, se dice, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que lo importante también ayudan a seguir adelante. ¿Viste cómo es? Nosotros músicos, nosotros músicos, todo el mundo, ¿no? En sus carreras artísticas necesitás estas cosas. Estas ayudan para seguir pudiendo hacer lo que uno quiere, ¿no? Que por suerte, digo que eso es lo que hacemos con Vicky. Ella hace su pintura. Y yo hago lo mío, sigo tocando mi música, y grabo mis discos, y hago mis cosas. Y los Grammys que salieron son con mi música. Entonces eso te empuja a seguir haciendo tu música. Gustavo, ¿y qué tiene Nueva York? Que bueno, que una vez que fuiste ya no volvieron. Esa es brava. Siempre está esa espina, ¿no? De, bueno, Uruguay y volver. Digo, ahora ya estuvimos más tiempo allá que acá también. Pero claro, también siempre vinimos y estamos yendo, viniendo. Exacto, claro. Sí. Y nosotros es una familia muy, a ver, artística, primero que nada. Y también no tenemos un, ok, hoy me levanto porque tengo que ir a trabajar a este lugar. Siempre estamos cambiando, tenemos dos nenas divinas y que ellas también, ¿viste? Y las llevamos, a veces nos vamos de gira o a veces nos vamos con las exposiciones de Vicky, que también expone por todo el mundo, entonces tiene una exposición a Europa, las sacamos de la escuela. Esos son los problemas que tenemos con la escuela a veces, pero por suerte tienen las mejores notas, de cualquier manera. Lola y Simone son las mejores. Bueno, ¿y cómo es este reencuentro con el público uruguayo para vos? Y vamos a ver. Bueno, el concierto es el martes en el Solís, en la sala principal del Solís. Y es más, hay que apurarse porque escuché que las entradas están así, se están yendo y se están yendo. Hay que apurarse a comprar la entrada porque si no se van a quedar afuera y se viene con todo. Bueno, ¿y cómo viviste todo este tiempo de pandemia? Ayer en Estados Unidos estuvo bastante complicado. ¿Por momentos te sirvió para hacer música? ¿Cómo lo viviste? Mirá, es todo tan raro para todo el mundo, ¿no? Nadie se esperaba esta. Pero claro, fue raro porque en el 2019 yo saqué este primer Grammy que ya venía pegando en el palo. Esta era la quinta nominación. Y salió y de repente empezó a salir todo. Realmente empezó. Yo noté un gran cambio. Empecé a tener giras con mi música. Todo programado, ¿no? Que se venía y que se venía y que se venía. Y a los dos meses y medio, tres, cae la pandemia. Y acordate, en Nueva York, ¿cómo estaba? Confinamiento absoluto. Claro, estaba... Bueno, sí, a partir de ese momento. Increíble, ¿no? Sí, es parámetro. ¿Alguna vez pensaste en llegar a los Grammys? Bueno. Porque supongo que tu vocación de ser pianista a veces poco tiene que ver con todas estas luces, ¿no? Sí, la idea siempre, y desde chico, yo siempre me vi tocando el piano. Fue lo único que hice en mi vida, tocar el piano. Básicamente ese fue mi trabajo, mi hobby, mi pasión, mi absolutamente todo. Entonces, sí, yo me vi. Siempre me imaginé chiquito tocando el piano. Y cuando veía Horowitz, los videos en el VHS, que lo pasaba para adelante, para atrás, así, ya la cinta, ¿viste? Porque quería ver, a ver si hacía algún errorcito Horowitz. Por ahí siempre había alguno, pero los errores de Horowitz, tipo, dale, seguí haciendo. Era tipo... Matame con errores. Exactamente, dale, seguí tocando. Gustavo, ¿nunca una presentación es igual a la otra? ¿Las tuyas más porque improvisás? ¿Te gusta improvisar en el escenario? Sí, siempre depende. Yo tengo también, hago mucho pian solo, pero también tengo mi cuarteto. Tengo un cuarteto con John Patitucci, que es el contrabajista de Chicorea, que estaba... Tengo un cuarteto con él, que hacemos toda mi música, que es mi último disco. También tengo un trío con Eddie Gómez, que es el contrabajista. Estuvo con Miles Davis, Bill Evans. Estamos hablando de los top contrabajistas de jazz. Y qué pasa, cuando toco con grupos, no es que sea menos libertad, es diferente, porque vos tenés que estar en un lenguaje. Cuando yo estoy solo, hago lo que se me canta, literalmente. Y en el Solís es lo que va a pasar, lo que se me canta en el momento. Tengo una idea de lo que voy a hacer, pero vamos a ver, mis conciertos son así, dejo... Por eso muchas veces no hay programa. No hay programa esta vez, tampoco por más de que tampoco creo que no es tan permitido por la pandemia. Pero no... Yo programa no. ¿Y eso te lo permite el jazz? ¿Y el tango también? ¿O en el tango tenés que tener más control? El tango más música de atril y si en general, cuando toco tango tradicional, tenés todo escrito. Hay un poquito de lugar a la improvisación, pero dentro del estilo. Si empiezas a hacer otra cosa diferente, te vas del estilo y... Ya no es tango, te dicen. Sí, y es igual. Si vos haces un proyecto de tango jazz, o depende con los músicos que toques o qué, digo, depende qué sea lo que quieras hacer. ¿Alguna vez fuiste criticado justamente por esa improvisación y de repente alguno lo tomó y decía, ah, no, esto es una falta de respeto? Sí, sí, alguna vez sí, pero... Parte de... Claro. Muy bien. Habría que preocuparte si no te criticas. Claro, sí, sí, sí. Me acuerdo una vez, por un bailarín, obviamente. Siempre hay en el mundo del tango, a veces, no siempre, pero hay esas cosas, porque vos tenés el bailarín de la milonga y tenés también los bailarines de tango escenario, cuando vas en los shows, que tenés las parejas de bailarín, eso es otra cosa, ¿no? Pero muchas veces en la milonga, si vos estás tocando, si tocas en una milonga, la gente baila, si vos tocas algo un poquito más avanzado, un poquito más lo que los músicos se divierten, después los bailarines se enojan. Y me acuerdo un día estábamos tocando en el Lincoln Center con la orquesta de Héctor del Curto, que era el bandoneonista de Pugliese, y claro, y vino un bailarín y nos vino a decir de todo, ¿entendés? ¿Pero qué están tocando? Que esto no lo puedo bailar. Obviamente lo mandamos a freír tomate. Era un bailarín ruso ahí. ¿Quién es un ruso bailando el tango? Escuchame la cosa. Escuchame, por favor. No, todo bien, buen bailarín, pero no me vengan. Gustavo, si hablamos de Estados Unidos, hablamos de la cuna del jazz, pero el tango, que es más río platense, ¿también gusta allá? ¿Es cada vez más? Bueno, el tango está por todo el mundo. Está por todo el mundo. En todos los países siempre tenés un lugar de tango. Y bueno, en mi vida el tango entró tarde, entró cuando me fui para allá, y formo una gran parte hoy, pero es como te digo, es dividido tres, por llamarlo de una forma. Es música clásica, jazz y tango, y todo ponerlo todo junto, y ahí sale, sin ponerle un label, ahí yo toco lo que sale, al que le guste. Digo, seguro viene de acá. Y en el momento de improvisar, claro, ¿qué te lleva a decir, voy por este lado, por el otro? ¿La energía de la gente, lo que se te va ocurriendo? Hay diferentes inspiraciones. A veces, ¿qué pasa? Vos cuando improvisás, improviso en un tema en particular, trato, si es algo que me hace acordar, es difícil ver cómo es el proceso exacto de la inspiración, pero sí depende para mí, eso que suena muy etéreo, sí, pero es realmente así. Por lo menos en este tipo de música, que yo lo dejo realmente a la inspiración. Porque no es, otro tipo de música, si estás tocando, yo qué sé, una banda de rock and roll, es otro, otro, otro formato, con todo el mismo valor, que tiene todo tipo de música, la bachata, todo, mirá que, yo no, viste que hay gente que tira para abajo unas músicas, yo no, incluso, por ejemplo, la música clásica del jazz, se da, yo toco con, tengo la suerte de tocar con muy buenos músicos clásicos, muy buenos músicos de jazz, los mejores, y yo veo que hay esa cosa en mucha gente, como que los músicos clásicos miran para abajo así, a los jazz, y lo mismo al revés, el jazz, ah, vos no podés improvisar una nota, claro, y se da eso, y yo, como que yo soy argentino, coqueteas con loco, claro, claro, tal cual, no, soy uruguayo, tal cual, en el último Grammy, el otro me mandaron a argentino, argentino, sacaron, sí, Fito Paez y Casenave, los únicos argentinos ganadores de Grammy, no, no, puse mi cédula en Facebook, no, lo compartimos acá, le taché el número, claro, claro, yo vivía en Uruguay, hoy decías que eras muy meticulosa a la hora de escuchar, decir, a ver dónde la va a pifiar, ¿no? Y vos, cuando estás ahí, en algún momento la pifías, te decís, ¿pasó? Esto es lo que tiene, esto es lo que tiene el jazz, cuando no hay pifiadas, ¿por qué? Porque estás pifiando siempre, la cosa es que vos tocas una nota, no hay notas malas, no hay notas, si vos las haces parte, justamente ese es el arte de la improvisación, lo que sea que pase, vos te agarrás de lo que pase, entonces, en armonía, no hay notas que están mal, sí las hay, pero no las hay, si le sabés encontrar la vuelta, porque, ¿qué pasa? Esa nota mal, se transforma armónicamente, en otro tipo de armonía, que si vos reconoces eso, lo adornás de otra forma, y lo llevas, a otro lugar, a otro lugar, y como estás improvisando, obviamente, se estudia y se practica eso, por eso es que escuchás a los jazzistas, que tocan todo así, y todo suena bien, ¿cómo es? Es porque está todo mal, ¿entendés? Está todo mal, pero literalmente te lo digo, es así, esa es la técnica, es un error con criterio, exactamente, y haces el error, te dejas hacer el error, digo, es riesgoso también, porque hay veces que está mal, y está mal, una sucesión de errores, y no tiene solución, y no es que no tenga solución, es que si no la solucionas vos, no la encontraste, vos sabés que, creo que este programa, tiene mucho que ver con el jazz, ¿no? Porque está todo mal, pero salimos muy bien, chicos, un momento que se termina encauzando, exactamente, jazz, lo sabía yo, es que es lo mismo, es lo mismo, ustedes salen, si no hay una cosa, igual haces un programa, y funciona, y bueno, y la gente ve, y capaz que te la llevaste para otro lado, que no tenía nada que ver, y zafaste, porque, ¿por qué zafaste? Y bueno, porque sabés lo que hacés, le buscás la vuelta, y funciona. Y ahora te grabás las improvisaciones, porque si te sale algo maravilloso, y después no te acordás. Siempre, y lo escucho, y de improvisaciones, después salen composiciones, todas las composiciones, salen básicamente, básicamente, de improvisaciones, y estamos hablando de Chopin, que se sentaba al piano, de Bach, Bach agarraba, nos vamos para atrás, el tipo improvisaba, era un jazzista más, y después, claro, tenés todo lo que estudiaste, todo, y sí, sabés lo que estás haciendo, lo escribís, y ya está, pero en realidad, ya está, viste, como si fuera, claro, no, digo, ya está, suena, suena, como, viste, a mí me ven gente escribiendo, tipo, yo escribo, no necesito el instrumento, porque lo escuchás, pero eso que parece, guau, no es nada del otro mundo, cualquier estudiante de música, serio, vos podés hacer eso, hay mucho, viste, tipo, ¿cómo se llama?, mucho mito en eso, ah, si haces eso, sos Mozart, no, si sos un estudiante decente de música, escuchás algo, y sabés lo que es, podés tocarlo, no, 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 y hablando de estudiantes de música, ¿cómo ves los músicos uruguayos, las escuelas de música, el nivel que hay acá? Mirá, la verdad, la verdad, es que no estoy muy por dentro de lo que está pasando, sé que está pasando de todo, tipo, que hay más oportunidades, eso lo vi, y también, especialmente, para músicas que no sea solamente el conservatorio clásico, hay mucho más opciones, que eso es buenísimo, que no estaba en mi época, y usted ya está hablando como viejo, cuando yo antes de irme, era como quería estudiar tipo jazz formalmente, y no había ningún lugar en Uruguay que yo dijera, bueno, voy a estudiar acá, no había ni lugar, ni profesores tampoco, muy pocos profesores, tengo que agradecer a mi profesor de jazz, cuando estaba en Uruguay, fue Alberto Mañone, Alberto un divino, y también de las pocas personas que tenían información, Alberto había viajado, y que se traían ese cassette, que tenían, o tenían ese libro que nadie lo tenía, y no había internet, vos viste como es que no, no es ahora, ahora cualquiera, de cualquier edad, ponés Spotify, pum, ¿qué quiero escuchar? y en un segundo, antes era, te bajan la partitura, te bajan todo, exactamente, tenés partitura y música, antes no existía eso, entonces era, tenías cosas buenas y cosas malas, porque también, te llevaba a buscar más, ahora como está todo ahí, capaz que, te descansas un poco, vas a buscarlo, y no, es como que te dejas estar un poquito más, claro, pero bueno, volviendo a eso, siempre escucho un poquito de todo, y tengo muchos amigos músicos, acá en Uruguay, pero sí, me tengo que informar más, de lo que está pasando, ahora me imagino, que va a empezar todo de vuelta, porque en pandemia, estábamos todos, con fritos, ¿cuánto tiempo vas a estar? no, unos días después del concierto, ya nos vamos, Gustavo, entonces, en el Teatro Solís, el 26 de octubre, a las 20 horas, entradas en Ticantel, un pequeño adelanto, entonces, de lo que vamos a ver, no sé, idea, una racha, no te estoy, tenés que estar ahí, no, yo tengo una idea, que es más o menos lo que estoy, el otro día hice mi primer concierto, después de la pandemia, en Manhattan, y me imagino que va a ser algo parecido a eso, y va a tener un poquito de todo, siempre toco temas, temas, o música mía, por llamarlo, pero hay veces, hay un tema, por ejemplo, la última vez, el último tema duró, creo que lo tenía ahí, se veía, eran 28 minutos, o sea, pero ese, ese sí está, está todo escrito, por ejemplo, y esta vez, no sé si lo tocaré ese, claro, y otros temas, capaz que duran tres minutos, porque estoy tocando, y si tengo ganas de cortarlo, lo corto, es así, no estoy pensando las vueltas, es cuando se dé musicalmente, si llegó ahí, o que llegó hasta ahí, que nos sorprenda, Gustavo, un placer, te despedimos con un fuerte abrazo, gracias por estar, felicitaciones, espero verlo, felicitaciones, gracias, nos vamos al móvil con Camí, te vemos, te escuchamos Camí.